En este video vamos a hablar sobre todas las principales y mejores rutas que se pueden hacer por Argentina. Argentina tiene muchas ciudades geniales. Están Buenos Aires, Bariloche, Mendoza, Ucho, Haya, El Calafate en la Patagonia Argentina. Son varias opciones de rutas. La gente se pierde un poco bucando, es por eso que vamos a citar las mejores y principales y cuáles son las mejores épocas para hacer cada una de ellas. Entonces dale un like al video, inscríbete a nuestro canal y vamos. Hola gente, para los que no me conocen, yo soy Gabriel Lorenzi, creador del Grupo Dicas, la mayor red de contenido de viaje de todo el mundo. Y hoy vamos a hablar sobre Argentina, cuáles son las mejores rutas, las que más hacen los turistas, que viajan a Argentina. Muchos tienen esta duda, nosotros también tuvimos esta duda la primera vez que fuimos a Argentina. ¿Cuál ciudad es mejor conocer? ¿Para dónde vamos? Voy a ir aquí a Bariloche, voy a los viñedos de Mendoza, voy a la Patagonia Argentina para conocer estos paisajes lindos que hago. Entonces vamos, es importante que sepa que existen algunas divisiones, especialmente en cuestión de épocas y regiones. Esto porque Argentina es considerablemente grande, entonces no es tan simple recorrer algunas distancias. Comenzando por la ruta más hecha por la turista, Buenos Aires. Es una ruta de ciudad, la gente generalmente, la mayoría de la turista que van para Argentina y que se quedan entre cuatro y ocho días, deciden quedarse en Buenos Aires. Es más cercano y más simple la logística, es una gran ciudad y tiene muchas opciones. Es un lugar que yo creo que se necesita por lo menos tres días para conocerlo en Buenos Aires. Máximo unos seis o siete días, más que eso, yo creo que cansa un poco. Mejor colocar otro detino en la ruta de viaje. Pero la principal ruta que las personas hacen es simplemente por Buenos Aires. Es más cerca, más rápido, es un feriado, cuatro o cinco días es posible conocer. Es la opción más fácil y barata de todas. Ahora vamos a hablar de la ruta más famosa para los turistas en general. Es Buenos Aires-Bariloche. Bariloche es uno de los principales retinos turísticos del mundo para invierno. En el verano se puede ir a Bariloche. Sí, es muy bonito, puedes hacer paseos increíbles, montaña, los paisajes son lindos. Es posible ir en verano, sale más barato, está todo más vacío. Pero en general, para quien quiere hacer aquí, snow y tener la experiencia de nieve, mejor enfocarse en Bariloche. La mayoría de las personas que van, hacen Buenos Aires y después Bariloche. No hay vuelo directo de casi ningún lugar del mundo a Bariloche. Entonces, hay que hacer el vuelo a Buenos Aires y después otras dos horas hasta Bariloche. Vas a tener que parar en Buenos Aires. Y como ya vas a parar en Buenos Aires, te puede quedar algunos días. Entonces, una ruta interesante para hacer Buenos Aires-Bariloche es ir para Buenos Aires, quedarse uno, dos o tres días, aprovechar bastante y después embarcar en otro vuelo para Bariloche. Quedarse de tres a cinco días allá. Cuatro días son perfectos. Vas a poder hacer aquí uno o dos días, disfrutar la ciudad. Bariloche con nieve es a partir de junio hasta septiembre. Estos son los mejores meses. Después de esto, puedes encontrar en la cima de la montaña, en algunos momentos, pero ya cae bastante el nivel de nieve. El invierno allá es este periodo. A partir de comienzo de junio, fin de mayo, puede tener un poco, pero es de junio hasta octubre, máximo fin de septiembre, que me parece lo ideal. Ah, y rápidamente, cualquier duda que tengan, pueden escribirme, intento ayudar a todo el mundo de verdad. Incluso más rápido, manda un mensaje en Instagram, agregame arroba a Pai Lorenzi, mandame tu duda que intento responderte lo máximo posible. Siempre hay muchas dudas allá, pero estoy intentando dar prioridad y responderle a todo el mundo que escribe. Hay mensajes que se acumulan, pero siempre hago lo posible para ir respondiendo. Y aprovecho para seguirnos allá. Estamos viviendo en Orlando, en Estados Unidos. Le mostramos en Instagram nuestro día a día, la rutina con nuestras hijas, que es muy divertido, los parques de Disney, los viajes que hacemos por el mundo, por Estados Unidos, la rutina americana, síguenos porque te va a gustar. Y también nuestro canal, Familia Lorenzi, ya tiene bastantes videos geniales. Mostramos nuestro día a día, nuestra vida, aquí los viajes por el mundo, de manera más informal, más estilo blogging, seguro que te va a gustar. Y ahora vamos a hablar de la ruta por Patagonia Argentina. Es una ruta muy realizada por turistas de todo el mundo. No es tan caro ni es tan difícil y son lugares increíbles. La Patagonia Argentina tiene frontera con Chile. Está la Patagonia Chilena y la Argentina es una región bien al sur de Argentina. Entonces, por ejemplo, el Calafate es uno de los lugares principales de Patagonia Argentina. Tiene que tomar un vuelo saliendo de Buenos Aires. Son tres horas de distancia. De auto o de bus te puede demorar más de 20 y el precio no lo vale. Todas estas trayectas dentro de Argentina y en general para Mendoza, Bariloche, Uchuaia, son siempre de avión. Los precios son los mismos que por tierra y es más rápido. Entonces, quien quiere hacer un viaje con más aventura, paisaje, ecoturismo, diferente de todo. La Patagonia Argentina es un viaje perfecto para esto. Es un lugar diferente de todo. Las dos principales ciudades que te recomendamos conocer son el Calafate. El Calafate es conocido por el Perito Moreno, que es una placa de hielo gigante. Gigante de verdad. Es del tamaño de Buenos Aires entera y tiene 70 metros de altura. Es algo surreal, fuera de serie y todo lo que uno ya vio. Entonces, vale mucho la pena ir. Es una ciudad muy agradable en la que uno se puede quedar unos tres o cuatro días. Con esto se puede conocer bastante cosas. Toda esa belleza natural y glaciares. Y también está Uchuaia, que es muy famoso entre turistas de todo el mundo. La persona le encanta ir a allá. Es una ciudad linda. Tiene más o menos el mismo estilo del Calafate, pero queda más al sur. Entonces, del Calafate para Uchuaia es más o menos una hora, hora y quince de vuelo. De Buenos Aires hasta Uchuaia son tres horas y media. Es más que desde el Calafate. Es un poco más rápido que hacerlo así. Mucha gente hace Buenos Aires. Se queda uno, dos o tres días allá. Es bueno para aprovechar y comprar ropa de frío, de inverno. Tal vez una bota para hacer los trekking. Disfruta un poco Buenos Aires. Este clima más de ciudad grande. Y después te vas para el Calafate. Te quedan tres días allá, de tres a cuatro días. Y después te vas para Uchuaia. Y allá te quedan tres o cuatro días. Se pueden quedar más. Depende mucho de la ruta de cada uno. Del estilo. Pero es una ruta que vale la pena. Y es fácil de hacer. Después buscas un vuelo y vuelves desde Uchuaia. Ya puedes viajar directo a Buenos Aires. Y de ahí devolverte a la ciudad donde vives. Lo bueno es que son un poco diferentes. Son ciudades de la Patagonia. Pero son un poco diferentes. El Calafate tiene más esta región de hielo. Las hieleras. Ahora Uchuaia tiene el canal Beagle. Que es un canal, un río muy bonito. Con varias islas. Con mucha vida animal. Vas a poder ver los pingüinos. Son miles de pingüinos que viven en estas islas. Vas a ver también león amarino. Las montañas son lindas. Están las lagunas. Hay lagunas increíbles. La más famosa es la Laguna Emeralda. Puedes hacer caminatas para llegar hasta allá. Son lugares muy diferentes. Bien de naturaleza. Y algo importante, información importante. Ir en invierno en estas fechas. Que son más o menos entre junio a septiembre. Allá es de junio a septiembre. Es de muy frío. Si tú intención es ver nieve. Creo que Baraloche sería la mejor opción. En Uchuaia también vas a poder ver mucha nieve. Los caminos y las montañas. Si vas en invierno. Lo vas a encontrar lleno de nieve. Se puede disfrutar la nieve. Sí, pero si tú enfocas solo la nieve. Si quieres disfrutar más de bellezas naturales. Hacer paseos, tours. Todo lo que Uchuaia y Alcalafate ofrecen. El mejor consejo es ir en verano. Primavera, otoño, verano. Que es de octubre. Comienzo de octubre hasta marzo. Si puedes elegir estos meses. Es mejor. Noviembre me parece ideal. Porque todavía tiene mucho hielo. La hielera de Alcalafate no se deshace. En Uchuaia todavía va a estar frío. Son lugares que incluso en verano hace frío. La temperatura media va a ser 1 a 15 grados. 14 grados. Entonces es menos frío que en el inverno más pesado. Entonces mira bien en qué época vas a querer ir a conocer. Qué ropa vas a traer. Todas estas cosas. Es un lugar realmente frío. Es el fin del mundo. Es la parte más azul de todo el mundo. Más cerca de la Antártida. Entonces averigua bien. Prepárate porque el inverno allá es pesado. Y antes de entrar en la última ruta. Que es de la ruta que más me gusta. Es realmente genial. Voy a explicarles rápidamente algo aquí abajo de este video. En la explicación de este video. Y en el primer comentario fijo. Les voy a dejar todos los links de los lugares que siempre usamos para armar todo nuestro viaje. Terminan haciendo que sean mucho más baratos. Nosotros ya sabemos cuáles son los lugares más baratos para hacer los seguros de viaje. Para reservar el hotel. Cuáles son los hoteles donde nos hospedamos. Y que recomendamos hoteles baratos y bien ubicados. Cuáles son los mejores lugares para comprar los paseos y tours. Todos estos paseos por Argentina. Necesitas saber de una agencia buena que te vaya a buscar al hotel. Y te lleve para hacer todos estos paseos increíbles. Necesitas conocer esta página genial que nosotros siempre usamos. Siempre a la más barata de todas. Solo recomendamos servicios buenos. En los que hemos tenido experiencia muy buena hasta hoy. Voy a dejar el link aquí que viene sobre los paseos. Entonces usa estos links de aquí abajo. Y vas a ver que tu viaje va a salir mucho más barato. Son lugares confiables que ya conocemos hace algunos tiempos. Y donde armamos nuestros viajes. Si estás pensando, ah, ¿será que es caro o no es caro? Entonces mira nuestro video. Tenemos un video sobre cuánto cuesta viajar a Argentina. Está más enfocado en Buenos Aires. Ahora también tenemos, acabamos de hacerlo. El de cuánto cuesta un viaje a El Calafate. Y cuánto cuesta un viaje a Uchuaia. Entonces entra y mira porque te explicamos todos los costos. Todos los precios. Vas a poder saber si realmente puedes organizarte para hacer un viaje así o no. Intenté al máximo ayudarlo con todas las informaciones que tengo. Ser un guía para por lo menos ayudarlo a decirle cuál destino quieren ir. Y que puedan comenzar a hacer su propia ruta con los lugares que quieren conocer. No te olvides que tenemos videos sobre todo. Está el de cómo viajar barato a Argentina, Buenos Aires, qué hacer. Qué hacer en El Calafate, Mendoza, Bariloche. Cualquiera de tus destinos. Si buscas en nuestro canal vas a encontrar videos enseñando y mostrando todo para poder planear los viajes. Y es eso gente. Espero que les haya gustado el video. Si te gustó dale un like al video. Inscríbete en nuestro canal que nos ayuda mucho de verdad. Y no dejes de ver los otros videos que están muy buenos. Voy a dejarles aquí al mejor de todos que es el de cómo viajar barato a Argentina. Este te enseña a planear todo tu viaje gastando lo mínimo posible en toda la playlist y con todos los otros videos para que lo veas. Muchas gracias gente y buen viaje. Gracias.